¡Aprendo en casa! Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. ¡Aprendo en casa! ¡Aprendo en casa! Una iniciativa del Ministerio de Educación del Perú. ¡Bienvenidas y bienvenidos! Les saluda la profesora Rosa. Y junto a nuestros estudiantes, Micaela y Francisco, estaremos acompañándolos. ¡Hola, hola, amigas y amigos de todo el Perú! ¡Profesora Rosa, ¿cómo están? Buenas tardes, amigas y amigos, profesora Rosa. ¡Empecemos el programa! ¡Ah! Pero antes, Micaela, recordemos las prácticas de higiene para mantenernos saludables. ¡Claro, profesora Rosa! ¡Si sales, usa bien tu mascarilla y mantén tu distancia! ¡Al toser o estornudar, cúbrete con el antebrazo. ¡Lávate las manos con agua y jabón varias veces al día! Ten presente que, al cuidar tu salud, cuidas la salud de los demás. Papá, mamá, abuelito, tía, hermano mayor u otro familiar, gracias por acompañar y motivar a sus niñas y niños en el desarrollo de las actividades de este programa. ¡Su participación es muy importante! Recuerden, niñas y niños, mantener limpio y ordenado su espacio de trabajo y tener a la mano sus materiales, como hojas de reuso o de cuaderno, lápiz, borrador y tajador. ¡Muy bien! ¿Ya estamos listos? ¡Sí, estamos listos! ¡Bien! Y estoy segura de que todos en casa también lo están. Entonces, niñas y niños, continuamos con el desarrollo de nuestra quinta experiencia de aprendizaje. ¿Recuerdan sobre qué trata esta experiencia de aprendizaje? ¡Repito! ¿Recuerdan sobre qué trata esta experiencia de aprendizaje? ¡Momento de comentar su respuesta con el familiar que los acompaña! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! A ver, Francisco, ¿deseas compartir tu respuesta? ¡Sí! Tratan sobre cómo festejamos el cumpleaños del Perú. También que en diferentes partes del Perú celebran con música, bailando y cantando. Así como lo hacemos cuando celebramos nuestros cumpleaños y también conociendo algunos cambios que ha tenido en estos 200 años. ¡Sí! Además, conocimos diferentes instrumentos musicales que se usaron antes y ahora. Las lenguas que se hablan y muchas cosas más. ¡Muy bien, chicos! ¿Y qué instrumentos musicales conocimos? ¡Repito! ¿Qué instrumentos musicales conocimos? ¡Comenta tu respuesta! Micaela, ¿podrías compartirnos tu respuesta? ¡Sí! Conocimos la quijada de burro, el tambor, las maracas y el cajón. ¡Sí! También el bombo y la zampuña. ¡Wow! ¡Estuvieron muy atentos! ¡Al igual que las niñas y los niños que nos escuchan! ¡Muy bien! ¡Los felicito! ¿Cómo se llama este programa, profesora? El programa se titula... ¡Dialogamos acerca de que somos diferentes e iguales a la vez! ¡Hm! ¿Diferentes e iguales a la vez? Profesora Rosa, ¿y qué aprenderemos en este programa? En este programa, aprenderemos a explicar de qué trata el texto que escucharán, el propósito comunicativo, es decir, para qué se escribió y a opinar sobre su contenido. ¿Y cómo aprenderemos? Para aprender en este programa, primero escucharán un texto. Luego, mediante el diálogo con el familiar que los acompaña, resolverán preguntas para conocer de qué trata, explicar para qué se escribió y opinar sobre el contenido del texto escuchado. Seguidamente, escribirán palabras y oraciones relacionadas con el tema del texto escuchado. Finalmente, dibujarán y explicarán con sus propias palabras de qué trata y cuál es el propósito comunicativo del texto escuchado. ¡Niños y niños del primer y segundo grado que nos escuchan! ¡Manos a la obra! Antes de iniciar la narración del texto, piensen y respondan. 1. ¿De qué creen que tratará el texto titulado? ¿Diferentes e iguales a la vez? Repito. 1. ¿De qué creen que tratará el texto titulado? ¿Diferentes e iguales a la vez? Creo que tratará sobre... sobre... ¡Lo diferentes que somos! Así como nuestras costumbres o formas de celebrar el cumpleaños del Perú. ¡Bien, Francisco! ¡Presten mucha atención! Diferentes e iguales a la vez. El Perú es un país con diversas costumbres. Por su lengua, religión, creencias, origen, entre otros. Lo que nos hace diferentes, pero con los mismos derechos. Actualmente, las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. La diversidad en nuestros orígenes es debido a la mezcla con los grupos de personas de diversas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. La fusión entre estos grupos humanos nos trajo diferentes formas de ser y de vivir. La unión de los grupos culturales en el Perú dio origen a los afroperuanos, los criollos, los peruanos japoneses, etc. Hoy en día, esta fusión es parte de la identidad peruana. Luego de escuchar la lectura, es momento de pensar y resolver las siguientes preguntas. Repito, ¿de qué trata el texto? Comparte tu respuesta con el familiar que te acompaña. ¿Quién quiere compartir su respuesta? ¡Yo! Trata de la diversidad de nuestros orígenes. ¡Yo también quiero responder! ¡Adelante, Francisco! Trata de que nosotros, los peruanos, tenemos diversos orígenes, pero que todos tenemos los mismos derechos. ¡Muy bien, chicos! El texto trata de la diversidad de nuestros orígenes, lo que nos hace diferentes, pero con los mismos derechos, como bien lo mencionó Francisco. ¡Continuamos! Pregunta número 2. Según el texto, ¿qué significa fusión? Repito, ¿qué significa fusión? Para responder a esta pregunta, les volveré a leer una parte del texto. ¡Escuchen con atención! Actualmente, las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. La diversidad en nuestros orígenes es debido a la mezcla con los grupos de personas de diversas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. La fusión entre estos grupos humanos nos trajo diferentes formas de ser y de vivir. La unión de los grupos culturales en el Perú dio origen a los afroperuanos, los criollos, los peruanos japoneses, etc. ¡Listo! ¡Ahora respondan! ¿Qué significa fusión? Micaela, ¿podrías compartir tu respuesta? Sí, fusión es unión. Lo supe por las palabras que acompañan a fusión que se mencionó en el texto. ¿Qué palabras te ayudaron a saber qué significa fusión? La palabra unión, que sí sé qué significa. El texto decía que había unión de grupos culturales. Por eso lo supe. Yo me ayudé de la palabra mezcla. En casa, mi mamá siempre me deja mezclar la harina de trigo y agua para preparar tortillas. Por eso sabía el significado de esa palabra. Y en el texto dice la mezcla de personas. ¡Excelente, chicos! En el texto escuchado nos hablaron de la unión, de la mezcla, de la fusión, de peruanos con personas de diversas culturas que llegaron al Perú. Han logrado saber el significado de la palabra fusión con la ayuda de las palabras unión y mezcla que se mencionan en el texto. ¡Continuamos! Chicos, ¿están de acuerdo si les vuelvo a leer el texto para que continúen respondiendo a las preguntas que les haré? ¡Sí! ¡Escuchen con atención! Diferentes e iguales a la vez. El Perú es un país con diversas costumbres. Por su lengua, religión, creencias, origen, entre otros. Lo que nos hace diferentes, pero con los mismos derechos. Actualmente, las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. La diversidad en nuestros orígenes es debido a la mezcla con los grupos de personas de diversas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. La fusión entre estos grupos humanos nos trajo diferentes formas de ser y de vivir. La unión de los grupos culturales en el Perú dio origen a los afroperuanos, los criollos, los peruanos japoneses, etc. Hoy en día, esta fusión es parte de la identidad peruana. ¡Listo! ¡Terminé de leer! ¡Ahora, atentos! Pregunta número 3 ¿Qué nos trajo la fusión entre peruanos y los grupos de otras personas que llegaron al Perú? Repito. ¿Qué nos trajo la fusión entre peruanos y los grupos de otras personas que llegaron al Perú? Comparte tu respuesta con el familiar que te acompaña. ¡Listo! Les daré dos alternativas que serán letra A y letra B. Elegirán solo una. ¡Letra A! La fusión nos trajo igualdad de pensamientos. ¡Letra B! La fusión nos trajo diferentes formas de ser y de vivir. Escoge la letra que tiene la respuesta correcta. ¿Quién responde? Es la letra A, profesora, que decía La fusión nos trajo igualdad de pensamientos. No, es la letra B, profesora, que decía La fusión nos trajo diferentes formas de ser y de vivir. ¡Gracias a los dos! Para saber la respuesta, tenemos que volver al texto. ¡Les leo! En el texto dice La fusión nos trajo diferentes formas de ser y de vivir. ¡Oh, me equivoqué! ¡Ya lo recordé! Esa fusión nos trajo diferentes formas de vivir. No pasa nada, Francisco. ¡Tranquilo! Equivocarse es parte de aprender. Y aquí todos estamos aprendiendo. Lo que podemos hacer es escuchar con atención, como lo hiciste cuando volví a leer. ¿Qué opinas sobre la diversidad en nuestros orígenes? ¿Por qué? Explica con tus propias palabras. Repito. ¿Qué opinas sobre la diversidad en nuestros orígenes? ¿Por qué? Explica con tus propias palabras. Piensa, ordena tus ideas y comenta tu respuesta con el familiar que te acompaña. ¿Quién quiere compartir su respuesta? ¿Quién dijo yo? ¡Yo! Debemos hablar uno a la vez para poder entendernos. Esta vez, primero Micaela y luego Francisco. Pienso que la diversidad en nuestros orígenes es interesante porque aprendemos diferentes costumbres. Por ejemplo, mi tío es afrodescendiente de Chincha y su esposa es cusqueña. Eso hace que en mi familia haya costumbres de diferentes lugares. Yo opino que es buenísimo que el Perú sea tan diverso porque así puedo ser amigos, que me enseñen nuevas cosas y celebrar de diferentes formas al Perú. ¡Excelentes opiniones! Es cierto, el Perú es un país con diversos orígenes. Esta fusión con las diversas culturas que llegaron nos trajo costumbres, formas de ser y de vivir diferentes que hoy en día son parte de la identidad peruana. Actualmente, todos en Perú compartimos los mismos derechos. Sí, por eso somos diferentes, pero iguales también. ¡Cada vez quiero más a mi Perú! ¡Oh, eso es muy bueno! Porque cuidamos lo que queremos y si queremos al Perú, lo cuidaremos mucho. ¡Muy bien, niñas y niños de primer y segundo grado que nos escuchan! Como actividades para realizar al terminar este programa, les pido... 1. Dibujen sobre qué trató el texto, diferentes e iguales a la vez. ¿Qué escucharon? Luego, expliquen con sus propias palabras, lo que han dibujado a un familiar. Les repito, dibujen sobre qué trató el texto, diferentes e iguales a la vez, ¿qué escucharon? Luego, expliquen con sus propias palabras, lo que han dibujado a un familiar. 2. Con sus letras móviles, armen palabras y luego, fijándose bien en la forma de cada letra, escriban las palabras con lápiz en sus hojas de reuso o cuaderno. ¡Tomen nota con la ayuda del familiar que los acompaña! ¿Preparados? Las palabras que armarán son... PERUANO Repito, PERUANO FUSIÓN Repito, FUSIÓN DERECHOS Repito, DERECHOS DIVERSIDAD DIVERSIDAD Repito, DIVERSIDAD TREES Niñas y niños del segundo grado, luego de armar las palabras, ustedes deben escribir una oración con cada una de ellas, es decir, con PERUANO FUSIÓN FUSIÓN IDENTIDAD DERECHOS DIVERSIDAD Y ORIGEN Para todos, primer y segundo grado, recuerden guardar sus dibujos y escritos en el folder o portafolio. Lo usarán para elaborar su mural. ¡Ya estamos por concluir este programa! ¿Se acuerdan qué nos propusimos aprender? ¿Se acuerdan qué nos propusimos explicar de qué trata el propósito comunicativo, es decir, para qué se escribió un texto y a opinar sobre el contenido de un texto oral. ¡Muy bien! ¡Ese fue nuestro propósito de este programa! ¿Creen que lo hemos logrado? ¡Sí! ¡Niñas y niños! ¡Quiero felicitar el buen trabajo que han realizado! ¡Bravo! Ahora, conversa con papá, mamá, hermanos mayores u otros familiares que te acompañan sobre lo que aprendiste en este programa y cómo te sentiste. Pueden dialogar a través de las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizaje nuevo te llevas? ¿Cómo lograste aprender en este programa? ¿Para qué te servirá lo aprendido? ¿Cómo te sentiste durante el programa? ¿Compartiste tus respuestas? ¡Muy bien! ¡Familias! ¡Muchas gracias por acompañarnos! ¡Ayuden a sus hijas e hijos a terminar las actividades de este programa! Escuchen con mucha atención la explicación que harán sobre su dibujo del texto escuchado. Tengan en cuenta que pueden hacer pausas o repetir ideas al explicar. Esto es parte del desarrollo de sus aprendizajes y su edad. ¡Sigan motivándolos en todo momento! ¡Agradecemos su sintonía y participación! ¡Chao, amigas y amigos! Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú